De nuevo aquí en Gol México. Como ya sabemos, la selección mexicana de fútbol se clasificó a la Final Four de la National League de la CONCACAF. Antes del encuentro, la prensa hondureña y los aficionados mostraban una gran confianza que su selección podía eliminar a México. La victoria en San Pedro Sula había alimentado la esperanza de lograr una histórica clasificación a la Final Four, resaltando que México había mostrado un rendimiento irregular en el primer partido. Algunos titulares destacaban frases como México está al alcance y Honduras tiene la oportunidad de hacer historia. Sin embargo, esta confianza fue desmoronada tras los primeros minutos del partido de vuelta, cuando México mostró el fútbol contundente en el estadio Nemesio X, dejando en claro su poderío y la ventaja que brinda jugar como local. Hay miedo, está miedoso México, nervioso. Es un anticipo entonces del planteamiento de la estrategia que va a tener el Vasco. Sí, esto para mí ya es un mensaje. Iba a querer poner un bloque defensivo y en México pidiendo que ataquen, que nos bailen como si fuesen una potencia que nunca lo han sido y no lo van a ser. Perdón compañeros, estamos respetando mucho a México. A veces exageramos al creer que México, si bien es cierto por su nombre, su historia, su trayectoria, el haber estado en una cantidad de copas del mundo como que representa mucho, y más que una población de más de 100 millones, uno diría, pues México es altamente peligroso. Pero si revisamos un poco, la verdad que tampoco es que me temía de esta selección. ¿Pero quién lo está respetando mucho? El hondureño en general. No, pero que siempre lo hemos respetado. Los que nos han respetado han sido ellos. No, claro que sí. Nosotros no respetamos a México, independientemente del técnico, de la figura. Hoy México no tiene una selección ejemplo de tres procesos atrás. Estamos demasiado confiados. Optimistas. Estamos creyendo que esta es una preferencia de México. Porque ahora ganamos y porque fue un triunfo en el final. Siento que Fermán le quiere meter miedo al pueblo hondureño. Que Santiago quiere manipular. Que Raúl Jiménez en México a estas alturas no tiene ni equipo con qué alinearle a Honduras. No sabe si va a jugar línea de tres en el fondo, no sabe si va a jugar con línea de cuatro o al final con línea de cinco. Tan es así que si ellos tuvieran la cantidad y calidad de sus jugadores en esta etapa, no tendrían ningún problema. Pero a ellos les falta un central y no hayan qué hacer. Están peor que Honduras. Así es. Ellos están cagados, Martín. Ellos están cagados. No, no, perdamos. Ahora es que no hayan qué hacer. Aquí meter en el medio. Y si meten a Martín, que si meten con dos puntas para acompañar a Quiñones. Si Quiñones lo tiran por la derecha, si lo tiran por la izquierda. O sea, no hayan qué hacer, Martín. Huerta, Quiñones. Esa es la actividad de México. Y creo que va a ser Bengo Echel que abra, si no es sorpresa, de meter a Justin. Pero por ahí le va a quedar una y la va a clavar. Yo, eso es lo que pienso. Lo que va a hacer es tratar de recuperar la posesión del balón lo más rápido posible para poder hacerle daño a México. Esa es la posición del balón. Y ahora, los toques. Ya, Marvin, antes los mexicanos a meter pata aquí, todos estaban en la liga mexicana. La mayoría, un 90%. Ahora, estos muchachos están hechos de vidrio o de cristal. Y ellos saben que tienen que regresar a Europa para poder seguir buscando el triunfo. Y te acuerdas, mira, en una entrada, que le haga Bengo Echel, al cachorro o a quien le pongan ahí, yo te aseguro que no se le vuelve a parar en la segunda. ¿Por qué? Porque estos muchachos son BD, los mexicanos son BD. Vení, entra como hombre. La prensa mexicana ya debe de cambiar, hombre. Esas ínfulas de inferioridad. Ya debe su lenguaje, su vocabulario debe ir cambiando. Porque miran a las selecciones de Centroamérica del hombro hacia abajo. Quieren ver de menos. Y no se dan cuenta, México, que eso más bien hace sentir a los jugadores y a la afición con todas las ganas de poder entrar al terreno de juego e ir a pelear cada pelota. Eso sí te lo aseguro. Tras el partido, el ambiente en Honduras cambió drásticamente. Los medios que antes confiaban en un triunfo expresaron su decepción y tristeza. Algunos titulares calificaron la derrota como un golpe duro y señalaron la falta de reacción del equipo hondureño en el segundo partido. Comentarios como la selección no estuvo a la altura del reto y México nos dio una lección de fútbol inundaron las portadas deportivas. Por su parte, los aficionados hondureños también se mostraron desilusionados, reconociendo que México fue ampliamente superior en la vuelta y que jugar en el estadio Nemesio 10 representó un desafío insuperable. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Rafa Juche y la selección de México de México. Raúl Jiménez. Se quedó a todo el estado de derecho. Rafa Juche y las notas. Rafa Juche y las notas. Rafa Juche y las notas. Sí. desde el primer minuto se veía raro esto porque honduras se tiró atrás pero viene atrás el de méxico y le quedan 19 minutos al médico para mostrar el tercero y mandarlos a la casa gol de méxico no puede ser han estado dormidos es que la fusión es complicado cuán preciosos hay unos cambios que no entiende nadie absolutamente nadie como cataloga el partido hermano lamentablemente decepcionado un poco culpable de rueda no pues sí por todos los jugadores que al final juegan pero los cambios lamentablemente melen y obregón no fueron lo adecuado pero nada nos quita el mérito de méxico méxico supo llegó al estadio y supo que se jugaba una final por pasar a semifinales independiente rival que le tocaba ellos entendieron lo que se jugaba por más que estuviera en casa honduras aquí llegó dos goles de ventaja y méxico pudo meter cuatro o cinco más pero siempre entendió lo que se jugaba todavía honduras tiene que aprender eso lamentablemente nos tocó seguir sufriendo de apoyar esta camisa porque es lo que nos toca y tú qué opinas del partido la verdad decepcionada igualmente la mayoría de gente pero no toca más otra cosa que seguir apoyando a la selección que es lo que nos hace sentir a nosotros que si tuvieras la verdad la gente pues todos estamos molestos con los cambios pero realmente hay que saber que la camisa de la h cuando uno se la pone tiene que poner huevos y garros es cierto rueda ciertamente los cambios muy plancheros como decimos pero si también necesitamos una selección que sienta esa pasión por la h como lo hacía costley lo hacía mago guevara necesitamos esa garras pero si seguimos como se dice con la selección pequeña porque quiere decir la verdad no vamos a avanzar ni siquiera el mundial lo va a eliminar quizás hasta hasta la pobre de haití entonces sólo nos queda seguir adelante y que vamos a estar con la h la pone en la pala este partido no sólo demuestra el carácter competitivo de méxico sino que también envía un mensaje muy claro el tri sigue siendo un gigante del fútbol en la región capaz de superar a cualquier adversidad qué opinas de la actuación de méxico crees que este nivel será suficiente para conquistar la liga de naciones con cacao déjanos tu comentario y no olvides a suscribirte para más contenido nos vemos en el próximo vídeo